A pesar de todas las adversidades que vivimos tú y yo, la vida continúa Aquí está, anubación, dulce romelín y su noche de encanto, directo a tu corazón Paso a pasito miré de aquí, lejos de tu amor, lo nuestro no puede más seguir por tu maldita traición Porque tuviste que fallarme, me mataste de amor, porque tuvo que morir así nuestra relación Son los recuerdos que darán de ti, la vida no se acaba aquí, sobreviviré Son los recuerdos que darán de ti, la vida no se acaba aquí, sobreviviré Solo recuerdos que darán de ti, la vida no se acaba aquí, sobreviviré Paso a pasito miré de aquí Lejos de tu amor, lo nuestro no puede más seguir por tu maldita traición Porque tuviste que fallarme, me mataste de amor, porque tuvo que morir así nuestra relación Son los recuerdos que darán de ti, la vida no se acaba aquí, sobreviviré Son los recuerdos que darán de ti, la vida no se acaba aquí, sobreviviré Son los recuerdos que darán de ti, la vida no se acaba aquí, sobreviviré Son los recuerdos que darán de ti, sobreviviré Son los recuerdos que darán de ti, sobreviviré Son los recuerdos que darán de ti, sobreviviré Y nos vamos recorriendo todo mi querido Perú A la conquista de toda Latinoamérica ¡Agrupación Dulce Romelín! ¡Agrupación Dulce Romelín! ¡Gracias!